A principios de la semana se había reportado enfermo y se encontraba fuera del país, pero un día antes de la audiencia inicial se presenta al juzgado segundo de paz para conocer personalmente la acusación penal en su contra, junto a otros seis imputados más. Negociaciones ilícitas y fraude electoral son los presuntos delitos que imputa la fiscalía, en el caso negociaciones con pandillas. Aristides Valencia, ex ministro de Gobernación, en la administración del expresidente Sánchez Serén, dice estar dispuesto a enfrentar la justicia. Confía en su inocencia. En ningún momento he estado huyendo, hoy he presentado las constancias de lo que me encontraba realizando y por el cual, el motivo por el cual no estuve el día 4 de febrero. Así que, bueno, ya he hecho mi deber como ciudadano de presentarme y me he puesto a la orden de la señora jueza para el proceso, el debido proceso que se va a desarrollar. Estoy confiado de mi inocencia. Dice que conoció al detalle los señalamientos de la fiscalía y algunas acusaciones públicas están fuera de contexto. Ya hemos leído el requerimiento y realmente hay muchas cosas que de manera irresponsable se están diciendo y que no aparecen en ninguna parte del documento presentado por la fiscalía. En el caso negociaciones con pandillas, este viernes será la audiencia inicial. Comparecerán el actual alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, el ex ministro de Seguridad, Benito Lara, Aristides Valencia, ex ministro de Gobernación, Paolo Lúeres, columnista de un periódico, Wilson Alvarado, dirigente de una organización no gubernamental. En el requerimiento, la fiscalía incluye a Raúl Mijango, quien ya se encuentra en prisión por otros delitos y el ex alcalde de Ilopango, Salvador Ruano, ya fallecido, por lo que han pedido sobreseguimiento definitivo. En este caso, también vinculan al diputado Norman Quijano, que está en proceso de desafuero en la Asamblea Legislativa. Con imágenes de Ricardo Tobar, un reporte de Luis Alberto López. Gracias por ver el video.